Pablo Urdangarin celebra el día más especial en el mejor momento de su vida. El joven tomó por sorpresa a sus allegados. Este 6 de diciembre, la familia Urdangarin-Borbón celebra uno de los mejores momentos de su vida debido al cumpleaños número 21 de Pablo Urdangarin. Según sus allegados, el joven está muy enamorado y cumpliendo sus maravillosos sueños. La infancia y adolescencia de Urdangarin ha estado marcada por sus múltiples cambios de residencia. A lo largo de su corta vida, ha recorrido Washington, Ginebra, Frankfurt, Nantes y ahora Barcelona, uno de sus destinos preferidos donde disfruta de su juventud lejos del ojo público. A pesar de consolidarse como uno de los nietos más desconocidos de los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, Pablo se mantiene al margen del foco mediático y goza del gran momento en el Barcelona de Balonmano, donde ya debutó en su primer partido y triunfó por amplia ventaja. En el día de su cumpleaños, el heredero de la infanta Cristina Eignaki Urdangarin también vive con mucha felicidad su noviazgo con una de sus compañeras de universidad, una joven llamada Juliana, que ya entró al palacio y conoció a la familia del joven. Además de su gran profesionalismo en la cancha y su increíble etapa en el terreno amoroso, Pablo también se ha convertido en una verdadera estrella de TikTok. En mayo publicó varios vídeos en su cuenta oficial y, como era de esperar, rápidamente cobraron popularidad. A poco tiempo de su gran debut, ya ha logrado alrededor de 363.000 reacciones y más de 1.150 comentarios. Más allá de su carrera deportiva, Pablo no descuida sus estudios en la EU Business School, una universidad privada especializada en el área empresarial. Por otra parte, el talentoso joven también disfruta al máximo de la presencia de su padre, Iñaki Urdangarin, quien por fin se encuentra en libertad tras pasar más de tres años en prisión debido a varios delitos económicos. ¡SUSCRÍBETE! ¡JESIBIETE! LOF